Hola, vamos a hacer esta manualidad que podéis hacer con vuestros hijos para el día del padre Hoy hacemos nuestra propia cafetera reciclando botellas de plástico Vamos a necesitar dos botellas de plástico de dos litros Sobre una de ellas y dejando la parte de abajo unos 10 centímetros Vamos a marcar un poco más de la altura de la taza que utilicemos normalmente para tomar café Puede ser de las pequeñitas o una tipo MAC como la que estáis viendo en el vídeo Hacemos un rectángulo con la medida de esta caja y vamos a cortar ahora la parte de arriba de la botella En esta parte superior vamos a encajar la segunda botella hacia abajo de esta manera Y marcar con un rotulador la parte donde termina la botella Hacemos una raya y lo que vamos a hacer es medir desde esta raya hasta el borde de la botella Esta es la medida que vamos a dejar a partir de nuestro rectángulo, en nuestro caso 7 centímetros Ahora sí retiramos el exceso de la botella y comprobamos que al encajar la otra La boquilla queda directamente dentro del rectángulo donde irá nuestra taza Vamos a cortar esta segunda botella un centímetro por encima de la otra botella De manera que sobresalga un poquito y lo podamos manipular fácilmente Vamos a hacer ahora una base de cartón para poder colocar la caja con la medida de la botella Así que la colocamos contra el cartón, marcamos la circunferencia y lo recortamos Y ahora vamos a decorar Podéis hacerlo como queráis y del color que más os guste Por ejemplo colocando un poco de pintura en el interior y dejando que escurra por las paredes Hasta que queden totalmente cubiertas y si no, también podéis utilizar pintura en spray En la parte de fuera de la botella o en la de dentro Yo recomiendo hacerlo dentro porque así por fuera la botella conserva su brillo Pintaremos también la base de cartón del mismo color Bien, pues una vez seca la pintura vamos a proceder a montar la cafetera Para eso lo primero que hay que hacer es retirar el rectángulo que hemos hecho al principio Con un puter o con una tijera Ahora comprobamos que quepa nuestra taza con holgura Por si hay que recortar algo más Y vamos a colocar la base para apoyar la taza Lo haremos por dentro con un poco de silicona en la base de la botella Metemos nuestro cartoncito Y damos unos retoquitos de pintura para que no se noten las juntas O por si se nos ha saltado un poquito en el proceso Para decorarla un poco más y que quede más bonita Vamos a poner un borde de goma eva de color blanco en la parte que hará de filtro Pegándolo con silicona Vamos a hacer esto también en la parte de arriba de la cafetera Y en el rectángulo que hemos recortado para colocar la taza Y ya está, aquí la tenemos lista para utilizar Colocaríamos nuestro embudito o filtro en la parte de arriba de la cafetera La colocamos de pie con una taza dentro y colocamos también un filtro de papel Dentro, pues nuestro café, las hojas de té o la infusión que os queráis hacer Añadimos el agua hirviendo Y esperamos a que se filtre nuestro rico café en la taza que hay debajo Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer unos pastilleros gigantes en forma de pastillas Así que para empezar utilizaremos una cajita redonda Esta ya viene con divisiones, pero si no las podéis hacer con unos cartoncitos Y vamos a forrarla con masa elástica para que parezca una pastilla de verdad Nosotros vamos a hacer esta pastilla gigante redonda de color rojo Así que forramos ambas partes de la caja Y alisamos bien con las manos para que no quede ninguna grieta Y recortamos el excedente con unas tijeras Ya sabéis que la masa elástica o pasta flexible seca al aire Así que no necesitáis hornearlo Y ahora para darle más realismo Con una brocheta o un palito Vamos a hacerle un surco en el medio para que parezca realmente una pastilla gigante Y listo nuestro primer pastillero En este caso en forma de píldora Para eso vamos a utilizar una pequeña botellita, masa elástica Y film o papel de cocina o plástico de cocina Para proteger la botella y que no se pegue la masa elástica Así que la forramos bien Y vamos a cubrir la parte de abajo de la botella Con la masa elástica del color que más nos guste Más o menos 3 cuartos de la botella Le damos forma y retiramos el plástico Para poder separar la botella de la masa elástica Veréis que sale muy fácilmente Pues dejamos esta formita aquí a un lado Y vamos a hacer el otro lado de la píldora Y para ello forramos de nuevo la botellita Y en este caso forramos la parte de arriba Con un color que contraste bien Por ejemplo el blanco o el amarillo Si hemos forrado de rojo la parte de abajo En este lado es donde quedará el tapón de la botella Y en el otro lado la base Vamos a recortar los bordes Para que encajen bien el uno con el otro Y quede perfecto bien recto Y veis en un lado colocamos el tapón Y en el otro lado colocamos la base De esta manera parece una píldora Y cuando desenroscamos se puede utilizar perfectamente Hola, vamos a hacer esta manualidad Que podéis hacer con vuestros hijos Para el día del padre Lo primero que vamos a hacer es coger un papel de color Y doblarlo por la mitad Y dibujar la silueta de nuestra mano O la de vuestros hijos encima Doblándolo por la mitad Es más fácil recortarlo Y tener las dos manos a la vez Así nos evitamos la mayor parte del trabajo Vamos a dejarlo en la parte de abajo Un poquito redondeado Y aquí tenemos nuestras dos manos idénticas Para que al cerrarlas queden iguales Ahora Con un folio en la parte alargada Vamos a recortar un trozo del ancho que queráis Más o menos yo lo he hecho de 3 centímetros Y lo vamos a plegar En un nudo de acordeón De unos 2 centímetros de ancho Porque aquí vamos a escribir Nos tiene que caber en cada pliegue Una letra más o menos Vamos plegando un acordeón Como os digo Hacia arriba y hacia abajo Y el último trocito Pues lo cortamos Si os ha quedado más pequeño ¿Veis? Ahora podéis escribir en todas las caras O solamente en las impares Por llamarlo así Que es lo que voy a hacer yo Voy a escribir Una sí, una no Voy a poner Daddy En la parte de delante de la mano I love you Por ejemplo El mensaje que queráis Para ti papá Con cariño En nombre de vuestro hijo Y podéis dejar que ellos mismos coloreen Esta mayoría es muy fácil para hacer con ellos O ellos solitos Ahora vamos a pegar el acordeón A la primera mano De esta manera En el centro abajo Y para que nos quede idéntico En la otra mano Lo que vamos a hacer es plegarlo Ponerle el pegamento así Y colocarle la mano encima Exactamente encima Recordad que las hemos hecho iguales ¿Veis? Al cerrarlo solamente se ve una Y es cuando abrimos Que el padre ve su mensaje Ya está Mirad que fácil Y vamos a hacer ahora Una pequeña carterita O billetera Para nuestro dinero Vamos a utilizar las páginas De un cómic Usaremos algunas hojas interiores Y también las tapas Porque son más duras Necesitaremos un rectángulo De 20,5 x 8 Otro de 20,5 x 7 Vamos a hacer también Dos piezas De 9 x 6 cm Y una pieza De 9 x 5,5 cm Y finalmente Una de 9 x 6 cm Con el rectángulo Del centro recortado Bien pues empezamos Con la plantilla Número 1 Y la marcamos Sobre las tapas De nuestro cómic O sobre un papel rígido El resto de piezas Las marcamos Sobre papel Vamos a forrar La tapa La primera pieza Con forro adhesivo Transparente Para dejar protegida Nuestra carterita También forraremos La pieza Que tenía El rectángulo Recortado Del centro Para que ejerza De ventanita Ahora vamos A colocar Todas las piezas Sobre el interior De las tapas De mayor a menor De manera que Las piezas más pequeñas Quedan en la parte De arriba La última pieza Es la que tiene La ventanita Ahora vamos A unirlas Todas Por los laterales Con cinta adhesiva Transparente Cuando tengamos Todas las piezas Bien sujetas Vamos a hacer Unos pequeños Agujeritos En todo el perímetro De nuestra cartera Para poderla coser ¿Veis? Queda de esta manera Una vez hechos Los agujeros Como veis Vamos a retirar La cinta adhesiva Con mucho cuidado De una en una Os recomiendo Y empezaremos A coser Nuestra cartera Con hilo Después de un ratito Mirad Ya la tenemos Lista Por supuesto Por supuesto Es opcional Lo de la costura Y el pespunteado Lo podéis dejar Con la cinta adhesiva Y si queréis Finalmente Le podéis agregar Unos pequeños detalles Añadiendo solapas Con más papel De cómic Y ya la tendríamos Lista Para utilizar O para regalar Es un bonito Regalo De reciclaje De reciclaje De reciclaje De reciclaje